Música Génesis capítulo 26 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac se pasó a Bimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y el Señor se le apareció y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendiente. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Así Isaac habitó en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió, Es mi hermana. Tuvo miedo de decir, es mi esposa, porque pensó que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Después de haber estado allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, Veo que ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste que es tu hermana? Isaac respondió, Porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Abimelec agregó, ¿Por qué nos hiciste eso? Por poco alguno del pueblo hubiera dormido con tu esposa y hubieras traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo. El que toque a este hombre o a su esposa de cierto morirá. Ese año Isaac sembró en aquella tierra y el Señor lo bendijo. Cosechó ciento por uno. Y el hombre se enriqueció y fue prosperado hasta llegar a ser muy poderoso. Tuvo atos de ovejas y vacas y muchos siervos. Los filisteos le tuvieron envidia y cegaron con tierra todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre. En vida de Abraham. Entonces Abimelec dijo a Isaac, Apártate de nosotros, porque has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí. Acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de muerto Abraham. Y les dio el mismo nombre que su padre les había dado. Después los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua viva. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo que el agua era de ellos. Por eso llamó a aquel pozo Ezek, porque habían altercado por él. Abrieron otro pozo y también riñeron por él, y lo llamó Sibna. Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron por él, y lo llamó Rehobot, porque dijo, Ahora fructificaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beersheba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tus descendientes por amor de Abraham, mi siervo. Entonces Isaac edificó un altar allí e invocó el nombre del Señor, y allí tendió su tienda. Y los siervos de Isaac abrieron un pozo allí. Abimelec vino desde Gerard con Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, a visitar a Isaac. Isaac les dijo, ¿Por qué venís a mí después que me aborrecisteis y echasteis de entre vosotros? Y respondieron, Hemos visto claramente que Dios está contigo, y dijimos, Haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos alianza contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Solo te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Entonces Isaac les sirvió un banquete, y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. Isaac los despidió, y ellos se retiraron en paz. En aquel día, vinieron los criados de Isaac, y le dieron la noticia del pozo, que habían abierto. Le dijeron, Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por cuya causa, el nombre de aquella ciudad es, Berseba. Hasta hoy. Cuando Esaú tuvo 40 años de edad, tomó por esposa a Judith, hija de Berí, y Tita. Y a Basemad, hija de Elón, y Tita. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. En el mercado. Gracias por ver el video.